¿Qué tal a todos amigos? Estamos en un nuevo video, señores, venimos ahora a trollear, señores, con la skin del agua. Vamos a ver si podemos trollear al día de hoy unas partidas aquí en Skyward. Mírenme que soy completamente agua. Vamos a tratar de camuflarnos aquí en esta isla mapita de Glass. Pero ¿saben qué? Ya he intentado hacerlo, pero es súper complicado hacerlo con esta skin, y más que todo en un charco como este. Sí, el punto es que voy a tratar de modificar esto y hacer una pequeña trampa. Si esto no sale va a quedar muy épico. Voy a tratar de hacer una pequeña trampa que puede quedar muy bonita. Necesito por favor un pico, ¿no? Me dan un pico. Bendita sea mi suerte. A ver. Tengo un pico de madera. Que esto no me va a servir. Señores, nos equipamos, tenemos un charco, pero ¿saben qué? No tienen que matar a alguien. A este señor. Señor, lo siento, pero es el destinado a morir. A ver, compañero. Compañero, cuidado que te matan. Si estoy de un toque, te he matado. Usted, para abajo. Lo siento, pero tiene que caer. ¿Sí? Cuando ha hecho el cargoso y matarse el compañero. A ver. Ya que estamos aquí, botamos esto. Botamos esto. Tiene dos picos por falta de uno. Espero que... No me vengan. A ver, señor. No. 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 ¿Cómo pega? ¿Cómo pega el desgraciado? Muere, muere, muere. Uf. Qué pesado. Qué pesado. Espero que no me vengan. A ver, señores. Esto se está tornando un poco complicado porque la gente no me deja hacer mi trampa rápidamente. Y si no tengo tiempo, es complicadísimo hacer esto. A ver, la trampa quedaría de la siguiente forma. Yo me voy a meter por aquí. Uno, dos. Romper esto se va a hacer complicado. Tres. Yo creo que aquí puedo. Es que aquí es madera. A ver si rompemos esto. ¿Cuánto demoraremos? No lo sé. Bueno, ahí va. Ahí me hace. Ahí me hace. Perfecto. Me voy a agarrar, me voy a agarrar, me voy a agarrar. Uf. 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 A ver. Que no venga nadie por ningún lado porque esto no está preparado, señores. Con esto vamos a poder hacer una trampa bien bonita. Cosa que caemos por aquí. Si derrompe sería excelente. Y por acá. Creo que aquí puedo hacer un hueco. Para respirar, ¿verdad? Sí. Como aquí, el agua cae hasta allá. Ok. Ok, ok, ok. Esto va a ser así, miren. Tenemos que quitar este bloque. Rápidamente con esto. Y ponemos la losa aquí. ¿Para qué es esto? Para que el agua no se desvíese acá. Pero se está desviando. Interesante. 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 A ver. Supone que el agua debería quedarse quieta ahí. Y no se queda. Y ahora... Debería quedarse quieta, ¿verdad? Entonces, por aquí tiene que bajar alguien. El punto es que necesito que ese bloque... ¿Hay alguien por aquí? La verdad es que no lo sé. Quitemos esto, quitemos esto. Quitamos esto. Yo voy a llegar aquí. Y se supone que lo que debo hacer es quitar todos los bloques de acá abajo, ¿verdad? A ver, este de aquí es donde está el agua. Así es. Perfecto. Entonces lo que tengo que quitar son los bloques de aquí. Ahora. El señor va a caer hacia el fondo. ¿Cómo va a caer? Pues yo aquí voy a bajar. Me pongo un bloque en toda la cara. Y mientras él quiera venir por acá, quito estos bloques de acá. Punto que va a tener... ¿Cómo caminar? No. En teoría... Se supone... Que yo debo quedarme aquí. Quitarle estos bloques de aquí y quitarle de allá. ¿Verdad? A ver, vamos a tirar cositas por aquí que no tengo. Vamos a salir de aquí. Creo que ya es hora de salir, señores. Por suerte no han dejado hacer la trampa. La gente está en el centro. Con razón. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. El punto es que me vea sin armadura. El punto es que me vea sin armadura. Y quiera venir a matarme. Vamos a tratar de hacerlo. A ver, voy a botar cositas que no me sirven como esto. Esto se me puede servir, así que... Esto de aquí no quiero. No quiero. Esto no quiero. Señores, por aquí lo acabo de ver. Son dos personas que quedan. Uno que está en el centro. Y el otro que está acá. Pero el señor no viene por aquí. A ver, compañero. No. Venga, atácame. Venga, atácame. A ver. Necesito ir a atacarte. ¿Vas a venir o qué? ¿Vas a venir o qué? No viene el señor. ¿Vas a venir o qué? Viene, 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 viene. Quiero que me vea, quiero que me vea. Quiero que me vea aquí. Y que baje. No me ha visto y se ha ido de largo. No me ha visto y se ha ido de largo, eh. No me ha visto y se ha ido de largo. No es lo que quería. Vamos a molestarlo nuevamente. Señor, acá estoy. Acá estoy. Nuevamente no me ve. Vamos a ver si me vea ahora. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene chisteando el señor, eh. Quiero que me vea, quiero que me vea que se meta aquí. Mira que te bajo atrás de largo. Señor, estoy aquí abajo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Tiene que venir, tiene que venir. Tiene que lanzarse. Ahora. A ver, señorito. Usted va a ir para abajo, ¿sí? Para abajo. Nada, señor. No tienes agua. Esta trampa es mía. Trolleado, señor. Primer trolleado del día. Qué bien me ha salido la trampa, eh. Qué bien me ha salido la trampa. Es lo que queríamos hacer. Qué voy a hacer. Coger un poquito de estos bloques porque necesito. A ver. Sí, yo los boté, pero necesito ahora bloques. Por aquí, ahí, tenete. Te voy a coger. Perfecto. A ver, señoritos. A ver, señoritos. El punto es que ahora... Cogí y quité todo. Que se vaya para abajo. Que se vaya para abajo y no venga para acá el agua. A ver, tápate aquí. Pero bueno. El bloque es el que está ahí. Y esto es acá. Ya está, señores. Complicado que el señor pueda subir rápido. Así que esto está listo para que venga la siguiente persona de esa otra aliada. Y esa persona está en el centro, eh. Está full diamante. Está full diamante y no sé qué es lo que va a hacer ahí. Se va a hacer un búnker. O sea, encima se va a hacer un búnker. Voy a ponerle que pelee. ¿Eh? Ven, pelea, pues, compañero. Mira que solo tengo un casco. ¿Eh? Soy un agua troll. A ver. ¿Vienes a qué? Te construyo el puente. Te construyo el puente. A ver. Te lo construyo. Y encima me va a hacer. Encima que está full diamante. Estás en el centro. Te quiero construir el puente y me quieres tirar. ¿Cómo es la cosa? Ya te voy a construir. Espérate, que mismo te lo construyo. Pusieras hasta manco con el arco. Vamos a... ¿Cómo se llama? A torearlo. Vamos a hacerle que se ponga... Cabreado. Para que quiera venir, eh. El señor no viene. El señor está ahí. Me voy a equipar para que tenga armadura. Y que venga a pelear. ¿Eh? O sea, quiere que vaya al centro para que pelee. No chess play. Creo que sí se escribía. Yo lo que sé de inglés es básico. Pero estamos tratando de... De comunicarnos con esta señora. ¿Ve qué dice? Whatever you want. ¿Qué es lo que quieres? Pelear. Bye. No importa. Don't worry lo hace. El señor viene. El señor viene y me voy a quitar la armadura. A ver si quiere venir. Lo tenemos ahí. Lo estamos convenciendo de que venga. Vamos a ver si quiere venir hasta acá. Si viene... Me tiró el agua. Construye. Mientras está construyendo... Ahora sí. El señor no sabe dónde estoy. Miren, miren, miren lo que voy a hacer. Lo mismo que el otro. El señor ahora mismo no sabe dónde estoy. Creo que no sabe dónde estoy. Porque no ha visto qué hice. Viene, 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 viene. Quiero que vengas, quiero que vengas. Quiero ver si es que te das cuenta que estoy... En el agua. No sé si me habrá visto, ¿no? Miren cómo cambia el... A ver. Aquí me estoy agarrando. Aquí estoy bien. Perfecto. A ver, compañero. ¿Vienes o qué? Te estoy esperando ya la partida. Hace rato yo he hecho un corte. Porque esto se ha demorado, qué sé yo, como 20 minutos el señor en venir. Pero hay que tener paciencia. Espera, me dice. Va a ver la... Va a ver el peto para mí. Mira, me va a ver el peto, señor. No quiero el peto. No quiero ningún peto. Quiero que vengas y te comas mi trampa. Eso es lo que yo quiero. No quiero ningún peto. ¿Sí? No quiero ningún peto. ¿Sabrá que estoy aquí? ¿Sabrá que estoy aquí o no? Está sitiando. A ver, señorito. ¿Sabes que voy a asomar la cabeza? Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde estás? ¿No sabe dónde estoy? No sabe que estoy aquí. El señor está parado aquí. No sabe dónde estoy. Y se va. ¿Pero por qué te vas? ¿No te das cuenta que soy agua? Y lo acaba... Y lo acaba... Y lo acaba de montar el peto así. ¿Sí? ¡Guau! You... Drop... Deche play. Pelea, ven pelea, ven pelea No sabes, estoy de espalda o estoy de frente Tiene miedo Quiero trollearte, quiero trollearte Sea como sea, quiero trollearte Hacerle que me siga ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Está aquí arriba Si me daña la trampa Si me daña la trampa Salgo de mi equipo y lo mato Quiero que vengas No me rompas la trampa No me rompas mi trampa La trampa es mía, tú no la hiciste Tú no la hiciste Put on your armor, quiere que me ponga la armadura Hijo de tu madre, me acabas de quitar el agua Peor para ti Kaji no hay forma de que subas ¿Vas a venir o qué? ¿Vas a venir o qué? A ver Entonces si no vienes Te armo esto más bonito Lánzate Lánzate ¿Te lanzas o qué? Al final cayó en la trampa Al final el señor cayó en la trampa Bueno señores, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Ya saben Le tuve que meter harta ingeniería social a ese desgraciado Para que pueda caer en mi trampa El señor no quería venir Se estaba rehusando a venir Pero bueno Al final lo hemos trolleado Señores Hemos modificado un poco El tema de trollear Con la skin del agua Porque es bastante complicado Más que todo Porque no se puede uno quedar quieto en el agua O si te quedas mucho tiempo debajo Te ahogas Entonces el punto es ese Hemos trolleado de otra forma Hemos trolleado dos personas Hemos ganado una partida muy buena Pero que te haya gustado Si es así Dale like para traer más trampas como esta Dale like para traer más videos de camuflajes Todavía hay muchos más Mucha más skin que puedo usar Como la lava Como la piedra Así que vamos a ver Que se puede hacer señores Gracias siempre por ver el video Y hasta luego Bye bye